Pues mejor vámonos a Brasil, porque ya en Brasil se están moviendo durísimo también en el Senado para llamar a cuentas a Jair Bolsonaro, y es que el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia del Poder Judicial, autorizó que prosiga una investigación del Senado con respecto al manejo que ha dado el presidente Jair Bolsonaro a la pandemia, uno de dos casos que escuchó y que podrían afectar el intento de Jair Bolsonaro de reelegirse en 2022 cuando hay elecciones. El tribunal también comenzó a sopesar el futuro político del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, un posible y poderoso rival de Jair Bolsonaro. Uno de los jueces dictaminó previamente que Lula fue condenado injustamente por un caso de corrupción, un fallo que le devolvió su derecho a postularse nuevamente a la presidencia. Con diez votos a favor y uno en contra, la Corte ratificó la orden del juez Luis Roberto Barroso de que el Senado debería iniciar una investigación sobre el manejo de la crisis sanitaria por parte de Jair Bolsonaro, debido a que el número requerido de senadores estaba a favor de la pesquisa. El presidente del Senado había intentado demorar la investigación con el argumento de las restricciones implementadas por la pandemia. Sin embargo, los detractores de Bolsonaro dicen que el presidente brasileño ha estropeado la respuesta de Brasil a la pandemia al negarse a restringir las actividades, no destinar recursos para vacunas y fomentar el uso de fármacos que no funcionan contra el coronavirus. Bolsonaro y sus aliados argumentan que se le culpa injustamente por el aumento de decesos de COVID-19 en el país, un total que solamente es superado por Estados Unidos. El promedio de muertes en siete días alcanzó, ya este martes, un nuevo récord a nivel nacional. Por lo tanto, la pesquisa del Senado se ve como un intento de golpe político en contra de Bolsonaro, así lo dicen sus defensores, y eso tiene que parar. Recuerden que el mismo Jair Bolsonaro había dicho que él podía acabar con la crisis en Brasil del coronavirus. En realidad se refería a acabar con el escándalo. ¿Por qué? Porque dice, en cuanto yo le pague a la prensa chayotera, me van a dejar de atacar. Desafortunadamente para Bolsonaro, los números no lo respaldan, y Brasil tiene en este momento, ya desde hace por lo menos unos días, cuatro mil personas que fallecen, cuatro mil personas al día muriendo de COVID. Por lo tanto, sí está bastante preocupante. En ese contexto, el máximo tribunal puso fin al intento de Bolsonaro de revertir las restricciones locales implementadas para frenar la propagación del COVID-19, dictaminando que gobernadores y alcaldes son libres para determinar sus propios protocolos de contención del coronavirus. Recuérdese que el mandatario brasileño argumenta que los legisladores también deberían investigar las acciones de gobernadores y alcaldes a los que el gobierno federal entregó fondos, y que él y sus aliados se anotaron un triunfo parcial en el Senado el martes, cuando el uso de dichos fondos fue incluido en la pesquisa. Es que, por un lado, Jair Bolsonaro se oponía. Entonces, el Poder Judicial dijo, pero alcaldes y gobernadores son libres de desarrollar las estrategias que crean convenientes. El gobierno federal brasileño les da unos fondos, pero todavía no han respondido ni alcaldes ni gobernadores, y entonces, pues Brasil tiene un problema muy grande, porque ciertamente, pues Brasil, por ejemplo, ha vacunado a más personas que México. Pero ha habido una estrategia completamente desorganizada, porque los gobernadores y los alcaldes, así como los legisladores en el Senado, acusan a Jair Bolsonaro de hacer las cosas a destiempo, con el propósito, pues prácticamente, de sabotear la estrategia brasileña al COVID. Y es que también, pues ya empieza a verse en el horizonte las elecciones del 2022 en Brasil, elecciones presidenciales. Algunos sondeos rumbo a las elecciones de 2022 muestran que Lula da Silva, el izquierdista de 75 años que gobernó el país entre 2003 y 2010, va empatado con Bolsonaro en las preferencias electorales, y eso que Lula apenas acaba de hacer habilitado políticamente y no ha hecho campaña. Lula encabeza las preferencias, recordamos este episodio trágico, porque encabezaba las preferencias en 2018, pero se le expulsó de la contienda debido a que un juez, que luego se subordinó a Jair Bolsonaro, le condenara, le inhabilitara políticamente, y posteriormente usted recordará que este juez Moro, muy amigo, por ejemplo, de mexicanos contra la corrupción acá en México, y de la derecha mexicana, que vino a darles cátedra de cómo impartir la justicia o la injusticia, no sé qué habrá hecho por acá, Sergio Moro, pues se convirtió en ministro de justicia, subordinado a Bolsonaro, y además, importante decirlo, importante decirlo, se ha mantenido muy callado con respecto a la estrategia de Jair Bolsonaro. Así que las cosas están que arden, pero una cosa bien importante que quiero rescatar de Brasil, es que mientras el país está bastante mal con la pandemia, los políticos aquí en Brasil, iba a decir aquí o en China, pero en realidad aquí o en Brasil, siguen viendo cómo agarran, cómo retoman más poder, y no aceptan ninguna responsabilidad, por errores o por omisiones intencionales o casuales. La cosa es que la población, el pueblo de a pie, sigue pagándolas.